Chari, estoy pensando en escribirte mil canciones por si muero mañana Es que nadie sabe qué puede pasar, así que vente pa' aquí, no piensa en nada Verte en mi cama, lo doy en llamas Saciar mi cana, y si yo pudiera tenerte toda la noche en mi cama, lo doy en llamas Saciar mi cana, y si yo pudiera tenerte toda la Y si yo pudiera tenerte toda la Qué difícil se me hizo cuando te vi la primera vez Qué difícil no tener el control Porque cuando tú me miras mi mundo se pone al revés Antes de ti yo no creía en el amor, pero Soy bandido, en la calle me enseñaron a hacer frío A solo pensar en buscarme el dinero, y enamorarse era solo un lío Y por ti me quito, robarte el corazón será mi único delito Y si esos perros te tiran, bebé, ya me agito Que sepan que pa' mí tú solo tienes tu ojito Escribí poesía, no vas a encontrar una muerte a puro Como yo en un mundo lleno de hipocresía Y yo solo pienso en besarte, invitarte y luego Verte en mi cama, lo doy en llamas Saciar mi cana, y si yo pudiera tenerte toda la Noche en mi cama, lo doy en llamas Saciar mi cana, y si yo pudiera tenerte toda la Ola, 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 ola Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando ve la mía estoy mujer, no quiero más pelea Yo más pelea